Hola, hola, ¿qué pasa a todos? Hoy les traigo todo sobre la nueva artialización de Hale Break y no más comencemos. Pues de primero vemos los pequeños detalles en el suelo por aquí y por allá, XD. También aquí hay en unos de los escapes. Oh, no, también vemos algunos pequeños cambios en la cosa esta de la cárcel. Y también vemos un buen buen cambio en el miniciudad, hay nuevas cosas remodelaron todo. A mira un crimi aquí. Bueno, ya se fue a su casa y también aquí hay una remodelación. Por toda la miniciudad hay un cambio. Bueno, ahora el carro. El costo es de 599.000. ¡Qué ofertón! F por mi. Bueno, vive.